Una gran fiesta al estilo tradicional es la que se realizó en la comunidad de Suichu perteneciente a los Reyes para festejar el Día de la Candelaria, la danza de los viejitos zapichus por parte del barrio de arriba y de abajo cada uno acompañado de sus respectivas orquestas, además de otra más por parte de los nativos. Desde hace medio siglo se sigue esta tradición de agarrón de danzas y orquestas. Habitantes de los barrios salen hacia la plaza principal, donde zapatean y muestran sus mejores pasos al ritmo de la música. Es una gran fiesta de gran colorido, en donde los habitantes de ese lugar y de otras poblaciones vivieron en la tradición, bailaron y cantaron al puro estilo tradicional, conzones y abajeños. Es un festejo pagano religioso, donde se combinan las culturas española y la originaria de los purépechas. La española tras la invasión a nuestro territorio y conquista religiosa, y la nativa de nuestros pueblos que han sobrevivido después de más de 500 años. Con información de Lamberto Hernández, informa Cuasar TV. ¡Suscríbete al canal!